Cómo tú has cambiado No eres ni la sombra De aquella muñeca que amargo mi vida, que mató mi ser Cómo tú has cambiado Toda tu fragancia Y hasta tu sonrisa, tu sonrisa blanca Soy una mueca de angustia y dolor A ti te ha pasado Como a la Mireya Que siendo tan joven se veía tan vieja Por el vicio loco de vender su amor Pobre de ti, pobre de ti Que ya no tienes quien te haga feliz Y yo que vi un juguete de tus aventuras Ahora comprendo que fue una locura Si sigo a tu lado, ¿qué sería de mí? Cómo tú has cambiado Toda tu fragancia Y hasta tu sonrisa, tu sonrisa blanca Soy una mueca de angustia y dolor A ti te ha pasado Como a la Mireya Que siendo tan joven se veía tan vieja Por el vicio loco de vender su amor Por el vicio loco de vender su amor Pobre de ti, pobre de ti Que ya no tienes quien te haga feliz Y yo que vi un juguete de tus aventuras Ahora comprendo que fue una locura Si sigo a tu lado ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí?